Ah, es Iron Man, pendejo Mira Es Tony Stark ¡Ah! ¡No mames! ¡Vete a la verga, Oli! ¡Mira tus mamadas, güey! ¡Ya me desmadraron! Güey, te lo iba a enseñar Es Tony Stark, güey ¡No mames! ¡Putas mamadas! Todo por su culpa de Oli No, no, no puedo, no puedo No puedo bailar, no puedo ni bailar ¿No puedes ni bailar? ¡No! ¡Si me das o no me matas! ¡No, no! ¡No me incides! ¡No te cuneas! ¡Hija de perro! ¡Pum! ¡Hala! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡30, huevo! ¡Güey! ¿Cómo pasó eso? ¡Ay, mames! O sea, no sé si festejaron o no ¡Puta madre! ¡Va tu madre! ¡Mames! ¡No seas pendejo, Joaquín! ¡Vale verga! ¿Si la agarraron? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no la agarramos! ¡Wey! ¡Se me ponchó mi cabeza, güey! ¡Wey! ¡Se ponchó mi cabeza! ¡Qué pedo! ¡Wey! ¡Ando sin cabeza! ¡No mames, güey! ¿Sígueme en Twitch? Uh, sometimes. ¿Cómo te llamas? Margo. ¿Margaret? Uh-huh. Margarita. ¡Sí! Me gusta el bebido. ¡Oh, güey! ¡Así como este, bro! ¡Anda muy enamorado, eh! ¡Hola! ¿Quién habló? ¿Sí? ¡Hola! ¿Eres tú, Jorge, enamorado? ¡Sí! ¡Ay! ¿Por qué tan enamorado, bro? ¡Es mi apellido! ¡Ah, chingada! ¡Perdón, güey! ¡No mames! ¡Estoy siempre helando cagando, güey! ¡No, güey! ¡Con la banda! ¿De dónde eres, güey? ¡Guadalupe! ¡Hoy mi objetivo es protegerte! ¡No te va a pasar nada! ¡No, güey! ¿Guadalupe es un hombre? ¡Sí! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No hay pedo! ¡Aún así la cuido! ¡Ja, ja, ja! ¡No me jodas! ¡Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen!